Boda indeseada de Bárbara Cartland, capítulo 5 Honora se asomó a la ventana y advirtió que era un hermoso día. El sol brillaba, las flores formaban un kaleidoscopio de colores en el jardín y las banderas en lo alto de la lona bajo la cual los granjeros y trabajadores de la propiedad celebrarían su fiesta, ondulaban al ritmo de la suave brisa. Durante los últimos días se había sentido como si viviera entre sueños y ahora que había llegado el día de la boda no podía creer que fuera verdad. Hubo miles de cosas que hacer y como su tía se mostraba cada día más desagradable y venenosa, solo refugiándose en un mundo de fantasía, Honora pudo ignorar el futuro que a cada momento se acercaba más. Cuando pensaba en él se sentía atemorizada, pero por fortuna estaba tan cansada que todas las noches se dormía enseguida. Pero ahora se preguntaba si no sería mejor huir. Podía imaginar el asombro y el escándalo que le causaría, pero a la vez sería libre, libre para ser ella misma y no solo la esposa del duque. No podía pensar en sí misma como duquesa, sería tan solo una más de sus posesiones igual que una silla o una mesa. Si yo fuera un caballo me haría más caso, había pensado varias veces, pero era demasiado tímida como para imponerle su presencia y de cualquier manera le habría sido imposible, ya que cada vez que el duque llegaba a la casa su tía la enviaba a hacer algo al jardín o al piso superior de la casa. En su inocencia, Honora pensaba que tal vez se debía a que su tía temiera que volviera a decirle al duque que no, que no deseaba casarse con él. No sé por qué lo teme, ya que no me queda más remedio que hacer lo que me ordenó, pensaba. Pero ahora, cuando había llegado el temido momento, se preguntó si sería capaz de desaparecer. Comprendió que no tenía dónde ir y además estaba segura de que su tía la encontraría y la obligaría a regresar. Sin duda explicaría su ausencia diciendo que había enfermado y que todos los arreglos para la boda se efectuarían nuevamente. No puedo hacer nada, pensó con desaliento. Salvo rezar porque mis padres me ayuden. Rezó durante todo el camino mientras se dirigía a la iglesia en un carruaje acompañada por su tío. Por el número de invitaciones que había enviado su tía, sabía que estaría repleta. Pero lo que no esperaba era la gran multitud de curiosos de la villa y de toda la propiedad que esperaban afuera para vitorearla. El carruaje cerrado iba tirado por cuatro caballos adornados con flores y cuando subió a él se escucharon sonores, sonoros vítores. Las mujeres tocaban el vehículo para que les diera suerte y le gritaban, Dios la bendiga querida, que seas feliz con el hombre más apuesto que haya pisado esta tierra. No eran las únicas que admiraban al duque. Honora había notado los excesivos halagos que le dirigían las mujeres de su familia, que no cesaban de repetirle lo afortunada que era con una voz que denotaba admiración y miradas de adulación en los ojos. Debería casarse con alguien que sintiera eso por él, se había dicho cientos de veces. Aunque debía reconocer que era muy apuesto, magnífico jinete y por lo que había oído decir, muy inteligente, no tuvo oportunidad de descubrir qué otras cualidades poseía. Como su tía no cesaba de decirle que era una tonta y encontraba fallas en todo lo que hacía, se preguntó si así le hablaría el duque de ella. Si existe alguna probabilidad de que seamos felices, razonó Honora. Debemos hablar de algo que no sea la boda antes de casarnos y me gustaría saber qué otra cosa le interesa, además de los caballos. Como sentía que era importante, había procurado leer la sección deportiva de los periódicos todos los días y aprender los nombres de otros dueños de cuadras de caballos de carreras. Intentó hacerle algunas preguntas a su tío, pero de inmediato notó que él no sólo no deseaba hablar del duque, sino que, como pensara antes, no le simpatizaba. Era extraño a juzgar por la aparente amistad que existía entre ellos, pero no se atrevió a interrogarlo de forma directa. En cambio, la charla solía desviarte hacia su padre, lo cual desde su punto de vista era un tema mucho más interesante y del que disfrutaba mucho. Sin embargo, se cuidaba de no mencionar a su padre ni a su madre frente a su tía. Ya casi se había acostumbrado a los malintencionados comentarios de la condesa respecto a las deudas que dejara su padre al morir y a las oportunidades que había desperdiciado al hacer un buen matrimonio. Al menos tú no repetirás su error y no olvides que como duquesa debes dedicar gran parte de tu tiempo a atender a los pobres en las propiedades de tu esposo, así como a visitar hospitales, orfanatos y escuelas. Como lo repitiera varias veces, Honora comenzó a temer que su tía intentara organizar su vida de casada como lo hacía ahora. Necesito tiempo, tiempo para leer, para pensar y para hablar con el duque, se dijo. No estaba muy segura de por qué consideraba tan importante que hablaran, pero la horrorizaba la idea de pasar el resto de su vida rodeada de gente y de acudir a fiestas todas las noches, donde se sentiría como una extraña porque no podía compartir sus bromas ni sus recuerdos con los demás. Me fugaré, dijo en voz alta. Ya era demasiado tarde para que la reina insistiera en que el duque se casara con la princesa y habría de esperar tiempo para que él se comprometiera por segunda vez. Entonces se abrió la puerta y la aguda voz de su tía la sobresaltó. Ya salgo para la iglesia. Tienes cinco minutos. No nos hagas esperar. Es demasiado tarde, pensó Honora y obediente cinco minutos más tarde descendía por la escalera. Los gritos de la multitud la siguieron hasta la penumbra de la antigua iglesia. Le habían agrandado cuando su abuelo ordenó redecorar toda la casa. Casi la mayoría de los invitados estaban sentados. Las miradas de admiración que advirtió en varios de ellos le hicieron recobrar la confianza y ya no se sintió tan nerviosa. Pero al caminar por el pasillo hasta donde el duque los esperaba, se aferró al brazo de su tío. Cuando llegó a su lado, Honora percibió con gran claridad que él volvía a detestarla y que le molestaba tener que representar el papel de novio ante la ceremonia. Aunque intentó rezar, le fue difícil pensar en otra cosa que no fueran los sentimientos del hombre que estaba junto a ella. Cuando le puso el anillo, sospechá que estaba a punto de rehusarse a continuar. Si ella deseaba huir, el duque también y Honora deseó haber podido hablar con él de antemano, porque tal vez juntos hubieran encontrado la forma de liberarse. Pero ahora era demasiado tarde. El obispo los había bendecido y se disponían a firmar en el registro. Estoy casada, estoy casada, se repetía Honora y pensó que el duque estaría haciendo lo mismo. Podía sentir el resentimiento que surgía de él como si fueran destellos de luz. Entonces, alguien le levantó el velo y lo dejó caer hacia atrás de su cabeza, por encima de la tiara de diamantes que le había prestado su tía. Supongo, había dicho de mala gana, que podrías elegir una de las tiaras de los Tainemuth. Hay muchas para escoger, pero los Lang les parecería extraño y mis joyas son tan buenas como las de ellos. A pesar de lo que sentía, Honora sabía que aparecía tal como se esperaba de una novia. El vestido era una auténtica sensación y las joyas brillaban como una constelación de estrellas. Sin haber pronunciado una palabra, se encontró caminando por el pasillo del brazo del duque. En cuanto salieron del patio de la iglesia, volvió a escuchar los vítores al mismo tiempo que una lluvia de pétalos de rosa descendía sobre ellos. Su tía había arreglado que regresaran a la casa en un carruaje descubierto. Llegaron en unos cuantos minutos. Los sirvientes ayudaron a Honora a descender y caminó junto al duque hacia el salón de recepciones. Como no tenía amigas en Inglaterra, no llevó cortejo de damas de honor, así que un sirviente la ayudaba con la cauda de su vestido, lo que le impedía hablar con el duque. Y cuando entraron en el salón, sus tíos ya los esperaban. Había entrado en la casa por una puerta principal, para ocupar el sitio donde debían recibir a los invitados. Una hora más tarde, Honora comenzó a pensar que se le caería la mano a causa de tantos apretones que había dado, y estaba sorprendida por la gran cantidad de personas desconocidas que la habían besado. Y si la gente era en extremo afectuosa con ella, no era nada comparado a lo que debía soportar el duque. Su tío llegó a su lado con una copa de champaña y le dijo, debes sentirte exhausta, querida, y ya casi es hora de partir el pastel. Honora miró al duque y por la expresión de su rostro adivinó que anhelaba marcharse de allí. Su tía le había indicado, con ese tono imperativo que no admitía réplica, que debía cambiarse de ropa en cuanto cortara el pastel. ¿A dónde iremos después? Había preguntado. Por alguna razón que no pudo comprender, la pregunta irritó aún más a su tía. Pasarán la noche en Londres. Después, Ulrich te informará sobre sus planes. A Honora le sorprendió que su tía los ignorara, pero comprendió que no debía hacer más preguntas. Sin embargo, se alegró de que no tuvieran que hacer un largo viaje, ya que Londres estaba solo a dos horas de Langston Hall. El pastel, elaborado por un cocinero de su tío, se cortó con una espada. Alguien brindó a su salud y el duque respondió con unas breves palabras. Después, Honora se vio casi arrastrada por su tía hacia su habitación, donde Emily, que había sido elegida como la doncella que la acompañaría en su luna de miel, las esperaba. ¡Apresúrate! Ya sabes que nunca debes hacer esperar a un hombre, ordenó la condesa y salió. ¡Está preciosa, señorita! ¡Perdón, señora! exclamó Emily. Todos dicen que nunca habían visto una novia más bonita. Me alegra que así lo piensen, contestó Honora. Sin embargo, sabía que existía una persona que sin duda no opinaba igual. Y eso siquiera si había pensado en ella, y esa persona era su marido. Cuando pensaba en él, sentía un nudo en la garganta, que se hacía más apretado conforme se cambiaba de ropa. Había llegado el momento de quedarse a solas con el duque, y con el resentimiento y antipatía que sentía hacia ella. ¡Ayúdame, papá! murmuró entre dientes. Entonces, ¿dice algo, señora? preguntó Emily. Hablaba sola. Dame mi sombrero, Emily. No debemos hacerlos esperar. Llegará a Londres mucho antes que yo, señora, con esos caballos que tiran de su carruaje. Honora apareció sorprendida y Emily preguntó. ¿No sabe que su señoría la llevará en su faetón? No tenía idea, pero me alegro. Me agradará más viajar al aire libre que ir encerrada en un carruaje. Pensó con alivio. Pero que eso también implicaba que no tendría que hablar con el duque. En ese momento era lo que menos deseaba hacer, aun cuando antes lo había anhelado tanto. Tenía la sensación de que él se sentiría aún más molesto ante la idea de alejarse de sus amigos y de ver sus acompañantes, y verse acompañado de una desconocida, con la que se había casado solo para librarse de la princesa Sophie. Tal vez cuando estemos solos será más sencillo llegar a conocerlo, pensó. Pero sentía el pecho oprimido y tenía los labios secos. Cuando estaba terminando de anudarse los lazos del sombrero bajo la barbilla, su tía entró en la habitación. ¿Estás lista? Has tardado demasiado. Me apresuré lo más que pude, tía Lynn. Ya vete, Emily. Me molestaré mucho si olvidas algo del equipaje. Estoy segura de haberlo recordado todo, señora. Entonces, ¿qué esperas? Emily se apresuró a salir y la condesa se dirigió hacia el tocador donde estaba sentada Honora. Ya estás casada. Y ahora, por amor de Dios, no aburras al duque con muestras de afecto, ni le ruegues nada, que es lo que más le disgusta. Honora se sorprendió y como su tía, como esperara que dijera algo, solo murmuró. No, por supuesto que no. Cuanto más rápido le des un hijo, mejor. Necesita un heredero, pero no es necesario que te pongas dramática. Como si no hubiera nada que agregar. Salió de la habitación, por lo que no vio la expresión de asombro en el rostro de Honora ni su mirada de terror. Solo cuando salieron del Langston Hall y viajaban a una velocidad increíble tras el tiro de cuatro excelentes caballos, Honora recordó lo que había dicho su tía y le pareció casi increíble. Debido a la prisa con que se habían casado y como nunca había estado a solas con el duque, jamás había cruzado por su mente la idea de que se esperaba que le diera un hijo enseguida. ¿Cómo vamos a intimar sin conocernos? Se preguntó. No tenía la menor idea de cómo se tenía un hijo. Era algo sobre lo que jamás se hablaba en el convento y cuando su madre murió, Honora aún era demasiado joven como para que hubieran tocado ese tema. Mientras viajaban, el duque, concentrado en conducir, Honora pensó que su tía hablaba de algo que tal vez sucedería años o meses después. Después de todo, ni siquiera me ha besado, pensó, y con seguridad no me tocará hasta que deje de odiarme y nos hagamos amigos. Todo parecía razonable y después de haber viajado alrededor de una hora, el duque preguntó. ¿Estás bien? Honora notó que la tuteaba por primera vez, pero pudo responderle con naturalidad. Sí, claro, y me alegro de que viajemos así y no en un vehículo cerrado. Eso es algo que me parece intolerable. Lo único que puede impedir que lleguemos a Londres tan rápido como me propongo es que llueva. No sucederá. Es un hermoso día y tus caballos son soberbios. Es un tiro que compré hace seis meses. Me costaron mucho, pero valen cada centavo que invertí en ellos. Te creo. Prosiguieron su camino en silencio y ella pensó que sus temores eran infundados. El duque la trataba con naturalidad, no como a una recién casada. Cuando llegaron a la casa Tainemuth en el parque de Lane, la servidumbre los esperaba en fila para saludarlos. Después que Honora hubo estrechado cada mano, el duque preguntó. ¿Deseas una copa de champaña o prefieres subir a tu habitación? Me gustaría subir a mi habitación. Notó que él parecía aliviado ante su decisión y el ama de llaves parecida a la señora Morton y también vestida de seda negra la condujo al piso superior. Su habitación era impresionante, con una gran cama de cuatro postes tallados y dorados y con cortinas de seda azul. Este siempre ha sido el dormitorio de las duquesas, le explicó el ama de llaves. Es muy bello. ¿Cómo se llama usted? Soy la señora Barnes y espero que la señora se encuentre cómoda. Beatriz, una de las doncellas, le atenderá hasta que llegue su doncella personal. Me temo que tardará, ya que los caballos de su señoría son muy veloces. Tiene razón, pero no debe preocuparse por su equipaje, ya que enviaron varios vestidos para usted de la calle Bond. La señora Barnes abrió el armario y Honoria vio que doce de los vestidos que su tía había ordenado para su ajuar habían sido enviados directamente a la casa Tainemuth. Se bañó y se puso un elegante vestido de encaje blanco adornado con ramilletes de rosas del mismo color. Supongo que su doncella sabrá cuáles de estos vestidos se llevará mañana para su luna de miel. ¿Luna de miel? Repitó Honora. ¿Salimos mañana? Tengo entendido que eso es lo que ha aplanado su señoría y que se dirigen a su coto de casa en Laceschall. La señora Barnes sonrió antes de añadir. Es una casa muy hermosa, señora, y se sentirán muy cómodos allí. Los jardines son casi tan bellos como los del castillo. Espero con ansiedad conocerlo y estoy segura de que Emily sabrá qué debo llevarme. Cuando estuvo lista bajó con lentitud por la escalera. Volvía a sentir un poco de temor. Debo tratar de comportarme con naturalidad, se amonestó. Eso es lo que mamá esperaría de mí y no vamos a detestarnos siempre solo porque nos vimos obligados a casarnos de esta manera tan precipitada. Pero era más sencillo pensarlo que hacerlo y cuando entró en la bella habitación donde el duque la esperaba no pudo evitar temblar un poco. Como ya había estado en la casa Taine Mutantes, se dio cuenta de que no se encontraban en el salón principal sino en uno más pequeño y cómodo donde había muchos libros. Por un momento se olvidó del duque y exclamó. ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Qué maravilla! Temía que solo los hubiera en el castillo. Son libros que he comprado para mí mismo, explicó el duque. Entonces te gusta leer, exclamó Nora sin pensar. Y como advirtió que el duque la miraba con sorpresa, explicó. Puedo parecer grosera pero con frecuencia. Me preguntaba si todos los libros que hay en el castillo los habrían elegido tus antepasados y si a ti no te interesarían. Leo mucho y por lo que has dicho supongo que tú también. Así es, para mí los libros significan mucho, sobre todo cuando estaba en la escuela. Temió que pensara que solo se refería a los libros de texto y se apresuró a añadir. Cuando durante las vacaciones las demás alumnas se iban a casa, solía quedarme y como las monjas dedicaban la mayor parte del tiempo a la oración, tenía mucho tiempo para leer. Después de sonreír agregó, temo que gasté más de lo que podía permitirme en comprar libros y por fortuna también había una biblioteca en la escuela, aunque no muy surtida. El duque le sirvió una copa de champaña y dijo, me interesará saber cuáles son tus preferencias en literatura. Son muy diversas, se extienden desde los poetas isabelinos hasta los novelistas franceses. El duque se rió, por lo que veo tendré que colocar más estantes en esta habitación y sin duda algunos en tu salón privado. Será diferente de donde solían estar colocados en mi casa, en el piso. Papá y mamá también leían mucho y siempre teníamos más libros que lugar en donde colocarlos. Jamás imaginé que tu padre fuera un ávido lector. Papá disfrutaba de todo, aunque era mamá quien lo estimulaba para que leyera. Él prefería libros acerca de caballos, pero solíamos sostener animadas discusiones sobre todo tipo de temas cuando él estaba en casa. Hizo una ligera pausa antes de pronunciar las dos últimas palabras. El duque preguntó, ¿tu madre siempre los acompañaba cuando se hospedaba con sus amigos? Procuraban estar siempre juntos porque detestaban separarse, pero a veces eran grupos de cacería o para carreras de caballos en los que no se incluían damas. Su voz se suavizó al agregar. Entonces ella permanecía en casa y lo añoraba tanto que sólo encontraba consuelo en la lectura. El duque estaba a punto de decir algo cuando se anunció la cena y se dirigieron al gran comedor donde Honora ya había cenado antes. La mesa estaba adornada con flores blancas y se sirvió una cena especial, compuesta de numerosos platos que el cocinero consideró apropiados para la ocasión. Cuando la servidumbre no podía escucharlos, Honora comentó en torno de conspiración. No podré comer todo esto. Tampoco yo, reconoció el duque. Pero supongo que debemos hacer el esfuerzo. Sí, por supuesto. De lo contrario, tu cocinero se ofenderá. Honora miró el menú que estaba frente a ella, colocado sobre una base de oro con el monograma del duque. Veo que hay un pastel. Al menos no tendré que decir un discurso después de cortarlo. Honora rió. Me pareció que el de hoy fue el más corto y resultó el mejor. ¿Por breve? No, por la forma en que dijiste todo lo necesario, concisa e ingeniosa. El duque la miró con algo de malicia y dijo, me halaga recibir tu aprobación, Honora. Ella se ruborizó. Tal vez te parezca una hipertinencia lo que dije, pero fue sincero. Supongo que como estuviste en un convento siempre dices la verdad. Lo digo porque así me educaron. Tanto mi padre como mi madre detestaban a las personas mentirosas y siempre sabían igual que yo cuando alguien mentía. Le pareció que el duque fruncía el ceño y se preguntó si habría dicho algo malo, pero en ese momento entraron los sirvientes con un nuevo plato y cambiaron el tema. Cuando por fin terminó la cena, el duque, después de indicar que no deseaba beber o porto, la acompañó al salón donde habían estado antes. Honora se dirigió de inmediato a mirar los libros y reconoció muchos que ya había leído y otros que deseaba leer. Caminó de estante en estante hasta que, de pronto, pensó que estaba cometiendo una grosería y que debía charlar con el duque. Él se había sentado en un cómodo sillón y tenía una copa de brandy en la mano. Entonces se acercó a él diciendo, lo siento, soy una egoísta, pensaba en los libros cuando debería de entretenerte. ¿Fue lo que te dijeron que debías hacer o lo que quieres hacer? Mamá siempre decía que era una falta de educación no charlar con los invitados, pero tú no eres mi invitado, en realidad supongo que yo lo soy, tuya. Creo que ninguna de las dos afirmaciones es correcta. Después de todo, recuerde haber dicho hoy que compartiría todas mis posesiones terrenales contigo. Así que supongo que también compartimos esta casa y debes considerarla como tu hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!